Imagínate por un momento poder viajar en el tiempo, te vas al pasado y le decís a una persona que está acostumbrada a utilizar el telégrafo que con esta tecnología sos capaz de realizar video llamadas, incluso realizar filmaciones, enviar fotos con la mejor calidad, pagar tus cuentas, utilizar una forma mucho mejor del mapa que es el GPS y que incluso puedes tener acceso a otra dimensión que es el Internet, en donde vas a poder estar conectado en esa red con todo el mundo. A muchos quizás esto les hubiese parecido absurdo, pero sin darnos cuenta, esta tecnología comenzó a formar parte de nuestra vida y hoy es considerado normal. Incluso es muy difícil vivir sin ella. Hola a todos, soy el doctor Veller y te cuento que algo muy similar está ocurriendo con la tecnología de modificación genética. Debido a esta, en pocos años el concepto de lo que es normal va a cambiar para siempre y esto es inevitable. No estoy exagerando, el concepto de la normalidad realmente va a cambiar. Es más, este video lo voy a guardar para poder verlo en un futuro no muy lejano. Quizás algunos de ustedes se sientan incómodos por alguna de las cosas que les voy a decir a continuación o las encuentre poco ético, pero es el futuro que se viene y hoy les quiero mostrar un pequeño adelanto. Las personas en realidad ya vienen modificando el ADN hace mucho tiempo sin darse cuenta y sin entender realmente cómo funciona. Por ejemplo, al cultivar selectivamente ciertas plantas para hacerlas más fuertes o para fortalecer alguna de sus características, como por ejemplo la resistencia a las plagas o de algunos alimentos para hacerlo más jugosos, más firmes, más ricos, más dulces. O sin ir más lejos, la creación de razas, de perros, de gatos, por creación selectiva de estos animales en donde se van eligiendo los rasgos considerados más atractivos o más fuertes por quien los cría. Independientemente de lo que pensemos de esto, es considerado normal hoy en día por la mayoría de las personas. Y lo más increíble es que todo esto se hacía sin entender realmente cómo funciona hasta que finalmente se descubrió el código de la vida, el ácido desoxirribonucleico más conocido como ADN. Este es como un mapa que literalmente va a guiar cómo se construye todo lo que está vivo. Está formado por una secuencia ordenada de nucleótidos a los cuales los científicos le dan determinadas letras para poder identificarlos. Estos nucleótidos o letras van a emparejarse y al formar parejas van a escribir el código que está lleno de instrucciones. De manera simple, cambiando la forma en cómo se emparejan estos nucleótidos, podemos cambiar la forma de escribir el código genético y de esta forma construir o alterar la construcción de cualquier ser vivo. Y con cualquier ser vivo me refiero desde el trigo hasta el ser humano. Y esto es lo más asustador. Pero no vayamos tan lejos todavía. Fíjense, los seres vivos modificados ya existen, son parte de nuestro día a día sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, hay algunos vegetales los cuales por modificación genética se suprime el gen que hace que ellos se pudra. Entonces este tomate, por ejemplo, es más firme, dura más tiempo, incluso se ve y es más apetitoso. O algo más conocido por todos ustedes, los ratones de laboratorio, los cuales se los modifica genéticamente para ayudar en los experimentos y hoy en día han ayudado a salvar millones de vidas. Yo sé que esto causa mucha controversia. Ahora también tenemos, por ejemplo, pollos sin plumas, pescados fluorescentes, chanchos super musculosos. Créeme que todo esto es verdad. Ahora, cuál era el problema de todo esto? Que era muy caro y muy difícil de ser utilizada las tecnologías de modificación genética hasta que todo cambió cuando llegó esta nueva tecnología llamada CRISPR, la cual es mucho más barata, mucho más sencilla de ser utilizada. Incluso los expertos dicen que teniendo el conocimiento suficiente se lo podría, se la podría utilizar en cualquier laboratorio. Esta herramienta permite editar el ADN de cualquier célula, de cualquier ser vivo. Y de nuevo, cuando te digo cualquier ser vivo, me refiero desde una bacteria hasta el ser humano. Si nosotros comparamos con programas de edición de videos, obviamente a una escala completamente diferente, así como a medida que surgen nuevos programas más sofisticados, pero al mismo tiempo más sencillos de ser utilizados, de la misma forma surgió el CRISPR que vino, digamos, a facilitar la forma de modificar el ADN. Y te digo una cosa que quizás te impacte un poco antes. El límite para poder editar el ADN era el precio de las tecnologías, o sea, el dinero. Ahora ya no lo es más. El límite hoy en día es la ética. ¿Cuáles son las posibles aplicaciones que ya se lo están estudiando a esta tecnología? En la industria de los alimentos, la industria de la energía. Acabar con las enfermedades y me refiero literalmente a terminar con las enfermedades, tanto infecciosas como genéticas. Por ejemplo, el cáncer. El diseño de los bebés literalmente, así como les estoy diciendo. Juventud más prolongada. Ahora utilicen su imaginación para ver hasta dónde el ser humano podría llegar con esto. Por ejemplo, construcción de supersoldados. Ahora, ¿de dónde viene y cómo funciona esta tecnología? Bueno, remontémosnos a los años 80, cuando los científicos estaban estudiando el ADN de las bacterias. Ellos detectaron que había varias regiones dentro del genoma bacteriano que no podrían haber sido escritas por las bacterias. Era algo extraño que ellos incluso no sabían para qué funcionaba, pero estaban seguros que no fueron las bacterias las que escribieron esta parte del material genético. Era como si alguien hubiese puesto allí esa secuencia de letras o nucleótidos. Y bueno, en su momento no se supo cuál era la función, pero ellos también vieron que estas secuencias estaban rodeadas por otras secuencias que se repetían en forma de palindromos. Los palindromos son palabras o expresiones que se leen de igual forma de izquierda a derecha y al revés. Por ejemplo, ojo rojo. Y estos palindromos eran cortitos y estaban separadas entre sí por estos segmentos que eran desconocidos y extraños para los científicos. Todo este material genético se agrupaba en determinada región del ADN de la bacteria y se iba repitiendo en varias partes de ella. Posteriormente descubrieron que estos genes, que no se sabía cuál era la función, no pertenecían realmente a la bacteria, sino que eran genes de distintos virus. O sea, había material genético viral mezclado con el ADN de la bacteria. Entonces, los científicos llamaron a esta región de CRISPR. ¿Y de dónde proviene todo esto? Bueno, de una batalla de millones de años. Los virus contra las bacterias. Existen unos virus que se llaman bacteriófagos, los cuales cazan a las bacterias, insertan su material genético para de esta forma poder replicarse, o sea, hacer copias de sí mismo. Y las bacterias no tienen un sistema inmunológico complejo como el nuestro para poder defenderse de los virus. Entonces, la gran mayoría de las veces cuando son atacadas, ellas mueren. Ahora, cuando sobreviven, lo hacen gracias a este material genético, a esta parte de su ADN llamada CRISPR. ¿Y qué es lo que ocurre para que se entienda mejor? Bueno, en algunas ocasiones, cuando la bacteria sobrevive al ataque de los virus, ella guarda parte del material genético del virus en su propio ADN, en este segmento llamado CRISPR. Posteriormente, cuando este virus ataca nuevamente, la bacteria pone en marcha sus mecanismos antivirales. Lo que ella hace es producir una copia del material genético del virus que está guardado dentro de ella en forma de ARN. Al mismo tiempo, ella activa una proteína llamada Cas9, que es como si fuera un cirujano genético. Esta proteína va a actuar como una tijera molecular. Y fíjense qué interesante. Este ARN, que es literalmente una copia del material genético viral guardado por la bacteria, se va a unir a la proteína Cas9 y juntos van a comenzar a registrar, a recorrer todo el ADN de la bacteria, buscando qué cosa? Un material genético que sea igual y complementario a este ARN. O sea, buscan literalmente la presencia del virus dentro del ADN bacteriano. Si la proteína detecta los genes del virus, quiere decir que hubo una nueva invasión y en ese momento simplemente corta esta parte del ADN que corresponde al virus y lo elimina. Y es así como la bacteria se defiende de estos virus bacteriófagos. Posteriormente, los científicos descubrieron que este sistema es programable y no solamente eso. Si nosotros podemos cortar cualquier parte del ADN en el lugar en donde se cortó, se podrían introducir otros genes. Y de nuevo esto se podría hacer con cualquier ser vivo, bacterias, plantas, animales, seres humanos. Y todavía es muy temprano para hablar, pero permítanme por favor ser optimistas por un momento. Los científicos pueden, por ejemplo, agregar a este sistema una copia del ADN que se desee cortar o modificar. Por ejemplo, la parte del ADN que produce el HIV o que produce la enfilia o que produce el cáncer. Entonces imagínense que antes la tecnología de modificación genética actuaba como si fuese un mapa. El CRISP es más sofisticado. Él actúa como si fuera un GPS, o sea, es mucho más preciso. Y esta tecnología al cortar la parte del ADN que se desea modificar, por ejemplo, el de una enfermedad, podría literalmente borrar de los humanos a esta enfermedad, como si fuese un programa de edición de videos. Esto representa el fin de las enfermedades y probablemente en un futuro sí. En 2015, por ejemplo, experimentos que se hicieron en células que contenían en su ADN el material genético del HIV, fue cortado con suceso tras administrarse CRISPR. Después hubo experimentos en ratas, por ejemplo, en donde primero le inyectaron el virus del HIV y posteriormente le inyectaron CRISPR. Los científicos lograron cortar casi 50 por ciento del material genético que estaba, digamos, infectado con el HIV. Y ya se está trabajando con muchísimas otras enfermedades, como les dije anteriormente, como por ejemplo el cáncer o también la Corea de Huntington, la anemia falsiforme. El cáncer, por ejemplo, es una enfermedad en donde una célula que aparentemente está normal se transforma. Todas las células mueren en algún momento, pero la célula del cáncer se hace prácticamente inmortal. Ella crece, se comienza a dividir descontroladamente y comienza a destruir y robar energía de todos los tejidos que están alrededor. Y esto ocurre porque los mecanismos genéticos e inmunológicos que tenemos fallaron, digamos, para limitar o para controlar el crecimiento de estas células. O sea, las células del cáncer se escaparon de la muerte, evadiendo nuestros mecanismos de defensas genéticos e inmunológicos. En China, por ejemplo, que es donde se encuentran algunos de los pioneros que están haciendo experimentos con estas tecnologías. En 2016 ya se anunció el inicio de ensayos clínicos con humanos para el tratamiento de cáncer avanzado en pacientes que no tienen otra opción de tratamiento. Y así como esas enfermedades existen más de 300 otras que se producen por algún por alguna alteración en nuestro material genético. Y esto nos lleva al siguiente dilema, que es el diseño de los bebés. Esto es literalmente modificar el material genético de los embriones. Entre 2015 y 2016, por ejemplo, en China se anunció que se intentó modificar el material genético de embriones y casi lo consiguieron. Ahora, sin irnos más lejos, en muchos países ya se está utilizando diferentes técnicas de selección genética sin la necesidad de utilizar el CRISPR. Por ejemplo, algunos países detectan durante el embarazo enfermedades genéticas, hacen rastreamiento de las enfermedades genéticas. Esto muchas veces lleva por decisión de los padres a interrumpir el embarazo. Esto es literalmente seleccionar humanos basados en lo que creemos que es considerado saludable. En el futuro van a comenzar a nacer a los bebés CRISPR, que son bebés modificados genéticamente para, digamos, borrar las enfermedades hereditarias. Posteriormente, estos seres humanos van a crecer, se van a reproducir y van a comenzar a formar una línea completamente nueva de seres humanos que evolucionaron por manipulación genética. Y por más que esto suene impactante o te pueda no gustar, en un futuro esto va a ser considerado normal. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando la puerta de curar enfermedades se abra, ya no se va a cerrar más. ¿Por qué? Simplemente porque se va a comenzar a considerar antiético dejar nacer a bebés con enfermedades las cuales se las podrían curar. Ahora pensemos un poco más allá. ¿Qué hay de los genes, por ejemplo, que controlan nuestro aspecto físico, que controlan nuestra fuerza, nuestro metabolismo, nuestra inteligencia, el color de nuestros ojos? Va a comenzar la era de los humanos modificados genéticamente. Y esto no termina acá. Los horizontes son infinitos. Derrotar enfermedades, niños sin defectos genéticos, juventud más prolongadas, supersoldados tal vez. Todo conocimiento es poder y se lo puede utilizar tanto para hacer el bien como para hacer el mal, tristemente en algunos casos. Ahora, toda esta tecnología es muy interesante, pero el ADN es extremadamente complejo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se corta una parte errónea del ADN? ¿Qué pasa si se cometen errores al intentar editar el genoma? Podrían ocurrir cambios no deseados, impredecibles, catastróficos. ¿Será que la humanidad está preparada para esto? Bueno, espero que el video te haya gustado. A mí realmente me impactó cuando leí, me informé sobre todo esto. Déjame tu like, suscríbete a nuestro canal. Vamos a crear un debate académico o quizás ético entre los comentarios. Déjame lo que vos pensás escrito y nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.